Y un hombre acusado de estrangular a un adolescente de 17 años de edad está a punto de enfrentar la pena de 30 años de prisión. En la siguiente historia, Rafael Lara nos cuenta que el imputado habría cometido el asesinato porque supuestamente la menor ya no quería seguir la relación sentimental que tenía con él. El crimen se produjo en el sector Las Cañitas del Distrito Nacional, mientras que el acusado es Leonardo de los Santos, mejor conocido como Billete, quien el 22 de enero de este 2019 habría asesinado a Dayana Durán Bonilla de 17 años, dejando el cuerpo abandonado. La expertisa forense establece que ciertamente murió por asfixia. Ahí desglosa cuáles son las especificaciones que producen ese tipo de muerte. Aunque el imputado no se ha declarado culpable, los abogados aseguran que todas las pruebas presentadas van en su contra. Lo que fue el modo operandi, la forma en que él la persiguió, la forma en que la seduce para llevarla a su casa. Y la evidencia uno a la perfección es que aparece muerta dentro de su vivienda. El asesinato del adolescente engrosa una larga lista de mujeres que han perdido sus vidas en el país a manos de sus parejas. Lo hizo por gusto, por el simple hecho de que ya ella no quería estar con él, él decidió quitarle la vida. No obstante, el 22 de enero, que fue cuando él la asesinó, al día siguiente, él fue cerca de mi casa, como que no ha pasado nada, como que no ha hecho nada y se lleva otra menor de 13 años. El quinto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio y la parte que de llante pide 30 años de reclusión. La condena máxima 30 años, porque eso fue un asesinato, no un simple homicidio. La angustia que nosotros tenemos es que era llamado de la cárcel amenazando. No sabemos cómo consiguió un teléfono, entonces eso no es normal en una persona. El supuesto asesino guarda prisión preventiva en la cárcel del 15 de Asua, Rafael Lara, CDN.